¿Cuál es la actividad que se va a cumplir el día del deporte? Por la hazaña histórica que lo pudo obtener nuestro compatriota Jefferson Pérez al obtener una presea dorada en los Juegos de Atlanta en 1996. Entonces hemos coordinado algunas actividades conjuntamente con Fede Oro que vienen enmarcadas en el tema deportivo. Es así que iniciamos con este pequeño festejo el día viernes a partir de las 9 horas con una caminata por las diferentes calles de la ciudad de Machal. Empezamos desde el Estadio de Federación Deportiva Provincial del Oro y el recorrido son por algunas calles. Luego para culminar la caminata tenemos una pequeña bailoterapia con los instructores del proyecto de actividades físicas, rítmicas y recreativas de la Secretaría del Deporte. Sí, nosotros en verdad nos sentimos muy contentos de saber que tenemos por ahora, por ahora tenemos 5 deportistas que van a representarnos en los Panamericanos, en Lima, Perú. Deportistas que han marcado ya trayectoria a nivel nacional e internacional. Tenemos también un grupo de camadas que viene de atrás también trabajando de esa forma. Esperemos que muy pronto ellos también puedan estar en el programa de la Secretaría del Deporte para poder recibir esa ayuda necesaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!